Bueno, cosas básicas se pueden hacer con el panel de control que hemos hecho esta mañana Inicio, panel de control, hemos estado viendo Programas y características Ya sabéis, descarga e instala un programa Si instalamos es tan simple como esto A ver cual desinstalamos Uno que no sea muy largo de desinstalar Este por ejemplo Botón derecho, desinstalar O le damos aquí al botón desinstalar Y en un momento el programa está desinstalado Hay que intentar mantener solo los programas que usamos comúnmente Los que no usamos, mejor desinstalarlos porque lo que hacen es cargarnos el ordenador Eso lo vemos muy fácil en el móvil Que tiene un poquito menos de capacidad Que cuando he instalado muchos programas inmediatamente empieza a pitar ¿Vale? Con el ordenador lo mismo Cuantos menos programas tengamos instalados mejor Vamos a instalar solo lo que usamos Y lo que no usamos pues lo desinstalamos Al cliente nuestro Nos lo va a agradecer ¿Vale? Luego es una cosa que me interesaba mucho En equipo Que era buscar archivos grandes ¿Por qué? Porque los archivos grandes ocupan mucho en el disco duro Y a lo mejor no nos damos cuenta que los tenemos Y tenemos ahí ocupando en un montón de sitios Yo he puesto aquí para buscarlo Asterisco, punto, asterisco Que a algunos no salía Y hemos puesto tamaño, dos puntos No salía esto, ¿vale? Cuando ponéis tamaño, dos puntos ya sale Yo voy a buscar en todo el equipo archivos gigantescos De más de 128 MB A ver que encontramos Aquí tenéis archivos Por ejemplo, los vídeos que voy grabando Ocupan bastante 160 MB Son 160.000K Tabla en HTML 157 Enlaces ¿Vale? Un vídeo que me he descargado 150 MB Un podcast Que es un programa de radio Películas Ocupan mucho, mucho, mucho Entonces Siempre puede haber algún archivo que nos vemos Que está ocupando sitio Y que no nos hace falta Pues desde aquí los podemos identificar Y eliminar ¿Vale? Luego Hemos visto el programador de tarea ¿Para qué sirve? Pues para que automáticamente se ejecuta un programa Nos avise de algo ¿Vale? En principio Espera un poquito Cuando puedas abrirá ¿Vale? 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 Bueno Pues aquí estamos esperando Ahora Por fin Vamos a crear una tarea básica Solo para ver cómo es ¿Vale? Nombre Avisar Hora Por ejemplo Siguiente Diariamente Y vamos a ponerlo a las 11 y 13 11, 12, 19, 12, 45 Y repetir cada día ¿Vale? ¿Qué haces? Tiene que hacer Poder iniciar un programa Enviar un correo electrónico Pero yo voy a mostrar un mensaje ¿Vale? Te toca la pastilla Por poner algo ¿Vale? Siguiente ¿Vale? Finalizar Y ahora cuando lleguen las 12 19, 12, 45 Va a salir una ventanita ¿Vale? Ahí estamos esperando Que se ejecute Ahí está ¿Vale? Podría ser por ejemplo Que se apague el ordenador Cuando llegue una hora Y cosas así ¿Ok? Y luego por último Hemos visto la combinación De teclas mágicas Que es Controlar Suprimir ¿Vale? Cuando le damos a A Pobre un poco ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? 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 Gracias.